Oh, 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 oh. Sal de Majestad, ven y llena este lugar, con tu luz, con tu luz, glorioso Salvador, Amorado, te doy todo mi amor, me brindo a ti, solo a ti, Cristo el Rey, por toda la eternidad. Oh San, toda la creación te adorará, oh San, al Rey de la cruz en su trono está, oh San, toda la creación te adorará. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Todo mi amor, me brindo a ti, solo a ti, Cristo el Rey, por toda la eternidad. Oh San, toda la creación te adorará. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está, oh San, toda la creación te adorará. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Oh San, al Rey de la cruz en su trono está. Al rey de la cruz que en su trono está, oh sana, toda la creación te adorará, oh sana, al rey de la cruz que en su trono está, oh sana. Toda la creación te adorará, oh sana, al rey de la cruz que en su trono está, oh sana, toda la creación te adorará, oh sana. Al rey de la cruz que en su trono está, oh sana, gloria a Dios.